Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación Y tú y yo Y vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien No necesitamos conocernos para pasarla bien, muy bien, muy bien Y solo queremos satisfacernos Mis independientes, le importa poco lo que piense la gente Andan en un combo todas irreverentes Por culpa del amor que les daño su mente Maluma la casa Maluma la casa